Nuestros nombres son Miguel e Irene y venimos de Madrid los dos. Yo soy Lidia, vengo del puerto de Santa María, de Cádiz. Es la segunda vez que participamos en Stream Challenge, la primera vez fue en Jerez, de la frontera. Fue una experiencia chupenda y teníamos ganas de repetir y aquí estamos en Madrid. Recuerdo en Almería que empezamos con 115 participantes y aquí tenemos 1.000, entonces la organización va creciendo, cada vez somos más, estamos muy pendientes de la gente y estamos pendientes de que la gente disfrute. La verdad que expectativas todas porque el recorrido a la gente le va a gustar muchísimo, que por lo que estoy viendo tiene muchísimas ganas de disfrutar. Hola que tal, soy Bea Márquez, presentadora de televisión y reportera de todo lo que tiene que ver con el mundo del motor y me he venido hoy a este super evento. La verdad es que me está dejando bastante alucinada con todas las motos que hay. El secretismo es algo muy positivo para el recorrido, que vamos todos en igualdad de condiciones, nadie tiene ventaja sobre nadie y además mola, la verdad. Tienes que ir descubriéndolo a medida que vas haciendo la ruta y eso para los moteros es increíble. Dar las gracias por la acogida que ha tenido en Madrid, es verdad que hemos tenido que cerrar inscripciones, pero agradecemos de verdad que hemos tenido más de 1.000 inscritos al evento. Esperamos a todos con los brazos abiertos y nada, a por todas. No sabemos ni con quién nos vamos a encontrar, no sabemos si vamos a ir juntos, voy a ver si consigo perder a estos dos, no sé si va a ser posible. Compraros una moto, sacaros el carnet y a tope con estas cosas que molan mucho. Tíos, si tenéis una moto tenéis que veniros, es la mejor forma de conocer vuestra moto. Atreveros, podéis hacer uno de los tres niveles que hay para empezar y venir porque es una experiencia irrepetible. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz. El recorrido, la luz. El recorrido está siendo muy divertido, es la segunda vez que lo hago, el primer año no lo pude terminar, no estaba bien preparado físicamente pero este año espectacular, además la temperatura ha acompañado, con lo cual es estupendo. Animaros que esto merece la pena. El recorrido está siendo bastante entretenido, la verdad que es muy variado, hemos tenido zonas llanas, un poquito de curva, montaña, bien, la verdad que está siendo bien, no está siendo cansado para nada, así que genial. Hola, soy Luz, vengo de Madrid, estoy haciendo la ruta media, la pro, y voy con mi perro Tofi. Bueno, pues yo soy Gema, vengo de Madrid, el ambiente es espectacular y una ruta que sea secreta, pues también tiene su encanto, así que animo a todo el mundo, y además a más mujeres a que hagan y participen en estos eventos. Son divertidas, son una forma de ponerte a prueba y luego además conoces gente de todo tipo y la verdad que es una buena experiencia. Pues la experiencia ha sido, como el propio nombre indica, extreme. O sea, tal cual. Ha sido una experiencia fenomenal, hemos estado un sábado de amigos, motos y muchos kilómetros. Pues lo que más me ha gustado de la experiencia, yo creo que ha sido la carretera. Nos ha impresionado sobre todo el tema asfalto y la organización, esto es una gozada. El año que viene estoy aquí al 100%. Que si nos vemos en la próxima edición, claro que sí, contar conmigo, segurísimo, con moto, con coche, con bicicleta o con lo que sea. ¡Gracias!